Oye, y os voy a poner en un aprieto, ¿el nombre de dónde viene? ¿El nombre? Pues, bueno... No, no, no hay que censurar nada, ¿eh? Todo se puede decir. El día que pusimos el nombre fue una noche un poco de estas locas, que no te acuerdas del lugar de esa entena. Entonces, creo que ese día pusimos el nombre. Pero él es productor musical, es Forbiz. Entonces, como la mezcla de si hay cuatro, pues las dos partes somos dos y dos, más o menos. Fue la idea. Y como se lleva ahora el rollo inglés, pues ya está. No, vamos a poner Manolo y Pepe, ¿no? El Liverpool queda bien cuando pone Joseph, Van Mary, pero aquí Pepe y María no funciona. No funciona mucho. Oye, y ya que hemos estado viendo el set, que por cierto Pedro lo ha grabado y va a subir a vídeos, subir a fotos, ¿hay algo que vuestros sets, y ahora me vas a contestar tú porque no te vas a escapar. Ahí es lo que tengan vuestros sets, que sean, oye, esto es esencial, que sea algo que la gente la suba para arriba. Pues bueno, yo creo que lo que tienen estos sets sobre todo es la energía que tenemos con el público. Contactamos muy bien, hacemos sobre todo temas, mashups, para que la gente se venga arriba. Que no estén, vamos, que los tengamos siempre en una línea alta, ¿no? Que esté subiendo, bajando, siempre arriba. Siempre arriba. Eso es lo que vamos, intentamos más o menos y vamos, creo que funciona. Así que, bien. Y con la pedazo de ayuda de este que tengo aquí a la derecha, que se le va la pinza y cuando… Creo que un porcentaje alto se lo lleva, ¿eh? Oye, y desde que empezasteis, que por cierto, ¿cuándo fue? Pues hace tres años, no tres, no sé si dos años y medio, tres. Pero sin más… ¿Cómo? O sea, ¿qué nota le pondréis? O sea, ¿de dónde estabais aquella vez que os conocisteis hasta hoy, después de pinchar aquí? Sí, cierto, estaba pinchando en la barra de un bar, un bar de un amigo mío y en plan allí con mis cuatro amigos y los cuatro cortijos y las cuatro cosas. Sí. Ahora, pues, festival así de este nombre, pues, gusta, pero bueno. Bueno, pues si empezaron una barra y ahora están aquí, no os quiero decir dónde van a acabar, así que estaremos con ellos para también documentarlo y para hacer una entrevista cuando esté más alto todavía. Así que les despedimos a Ricky y a Chuso y les volveremos a ver seguro. Chao.